y miren así nos quedaron las coronas que que bonito yo me voy agachando 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 de ese día. Es un recuerdo casi cuando ustedes miren el divididor de su Biblia y digan, yo recuerdo que fue lo que aprendí ese día. Así que gloria a Dios con nosotros y nuestra hermana le va a la bautiza. Bien, los bendiga hermanos. Vamos a hacer entrega de los regalitos y voy a ir llamando hombres y van a venir pasando y se lo vamos a entregar. Y oré a Dios. Blanca Richardson Elie Iñez Julia 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 Doble bendición. Julia Laura Laura Gloria a Dios Ramona Madana Elie Marcia Fernández Matan Fernández Marcia Fernández Norma Duarte, Blanca Luz, Merlín Dimas, Flor Serén, Aleita Rivas, Norma Arrasa, Jocelyn Valeria, Marta Marisela, Cristina Rodríguez, Manajaki, Sara Ramirez, Ana Ramirez, Andale, Abra Escribete, Ana Ramirez, Andale, Jocelyn González Juan Cervantes María Campos La pastora María Rey La hermana Blanca Ramos Hola, Padre, hermana Luz Bueno, esto fue un Un recuerdo que la pastora les puso dar a cada una de nosotras para que nos recordemos de este tiempo que el Señor ha programado para nosotros Pásenlo ¿Hay alguien más que no se haya notado? ¿No? Bueno, entonces seguimos con este tiempo ¿Verdad? Rosándonos en la presencia Páscoa Píjala Píjala Pájala Píjala 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!